Pirámide, a ver. Estamos ahí agarrando la pirámide, la típica foto que se hace. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene miedo? ¡Ay, qué enamorado! ¡Uf! Las vértebras. Esas. Desplazamiento de columna. Desplazamiento de columna. ¡100 kilos pesa! ¡No! No, no, no. ¡No! ¡Vilco! ¡Vilco, Vilco, Vilco! ¡Vilco, Vilco, Vilco! ¡No! ¡Qué lindo! Están contenta de viajar 16 horas para formar todos los colectivos y sustes de Rusia. Y encima tener que cubrir al viejo este para que no hagan una neumonía. que es una mamá. ¡Qué es mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Acá con todo el equipo disfrutando por el mundo mundial, que no te lo podés perder este domingo, 21 horas, todo lo que pasa en Rufus. ¿Y ahora qué pasa? No, y ahora estamos disfrutando de la lluvia, porque la lluvia en Rusia se vive de otra manera. ¡Ah! ¡Rico! Eso no sabes lo delicioso que es. Es riquísimo. ¿En serio? Es como comimos con lo de Susana, que iba a ir al postre. Exacto, tenés que probarlo. ¿Esto es algo que es? Es una toalla. Tenemos que dejarla en la jaula, ¿eh? Hay que meterla en la jaula. Este es su hábitat. ¿No le tiran papel a los animales? Estamos tomando un poquito de cerveza. Ahora sí conseguimos una cerveja que ya la chupamos. Chaucha. Chaucha, la nueva cerveja. Así que vamos a tirarla. ¿Te das la chaucha? Chaucha, la... Chaucha, la... ¡Hermana! ¡Fue un accidente! ¡Fue un accidente! ¡Pero de mí lo todo ansiado! ¡Lizi, defendeme! ¡Pero de mí puede pasar a cualquiera, tesora, por favor! ¡Fue un accidente! Sí. ¡Cosas que pasan! ¡Pero de mí, hermana! 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 ¡Gracias!